En alerta se mantiene el sector salud ante el incremento de la presencia del árbol del mosco transmisor del dengue en diversos sectores de Hermosillo. Sin embargo no se tienen casos nuevos, pero se analizan 56 sospechosos de esta enfermedad, indicó el jefe de la jurisdicción sanitaria, número 1 Manuel Carvajar Buruel. Ante esta situación recomendó a la población a incentivar las acciones de patio limpio y cubrir depósitos de agua. Hemos tenido incidencias altas aquí en el área de Zaguaro, en la colonia internacional, en la colonia también Insurgentes y también en el Palo Verde. Son altos los índices que tenemos de mosco y el apoyo es que la comunidad nos ayude con sus patios, con los depósitos de agua, que los cubran sobre todo, cubriendo el depósito de agua no pasa nada, y de darle la oportunidad a las brigadas que están trabajando a que puedan ingresar a sus patios, a supervisar y ayudarles a mantener controlada la larva del mosco. Comentó que los entomólogos salen diariamente a las colonias y se distribuyen del orden de 10 a 17 kilos de abate por colonia. Agregó que la sintomatología de inicio es muy parecida a la que causa la influenza estacional, fiebre, dolor de huesos y por ello se hacen análisis por ambas enfermedades. Con imágenes de Alejandro Miramontes, Noticias LMAX, Marta Gramón.